Hola amigos este es Eduardo García ahora en Osmore Ford y vamos a presentarles este 2024 Bronco Sport Outer Banks Package como pueden ver tiene este precioso logo Bronco delante, el carro por supuesto viene con luces LED las llantas son llantas 17 color carbono, el color del carro es un gris cactus, precioso como pueden ver viene con blind spot monitor, entonces les va a dejar saber cuando tengan un carro cerca, adentro como pueden ver tiene memory seats, solo el carro va a guardar la postura de ustedes cuando se sienten por supuesto tiene leather seats y tiene asientos y volante calefactable, tiene pantalla y tiene muchos modos de manejo como pueden ver ahora mismo, atrás en la parte de atrás como pueden ver tienen adaptadores para las personas que vayan atrás y una vez nos movemos hacia el maletero podemos ver el espacioso maletero que tiene incluyendo el Tone Package que es para remolque, gracias por ver este vídeo mi número de teléfono es 502-341-8851 me llamo Eduardo García de nuevo con Osmore Ford, cualquier cosa que necesiten aquí estamos, gracias gracias por ver el espacio